Y por lo que se ve no piensa traer. Cruden tendría que haber sido fumigador. No hace que les da a las tías que caen con moscas. ¿Será que desprende algún tipo de feromona vitoriana que le da un atractivo oculto? Ni tan oculto. Vamos, que yo no se lo veo por ningún lado. Tampoco te pongas así. Una cosa es que no le veas el atractivo y otra que te den arcadas. ¡Qué exagerada! ¡Ay! ¡Que se está ahogando! Nunca creí que diría esto, pero menos mal que estabas aquí, Pachi. Por favor, dejarle el sitio para que respire. No le hago bien. Un, dos, tres, insufla. ¿Qué haces? No puedes dejar de intentarlo ni en una emergencia. Oye, oye, que yo te iba a hacer el boca a boca, que toda precaución es poca. Sí, sobre todo contigo. Venga, vamos al baño, que aquí no estás segura. Felicidades, que bien te has portado. Y que huele a puntería. No pongo esa cara de preocupación, hombre. Seguro que esa hora se recupera. No, sí, no me preocupo. Es que ahora veo que lo que acabo de hacer para salvarla es lo más cerca que vaya a estar de empujar con ella. Cierra los ojos y piensa en mí si tu vida es una broma que un día me hizo reír. Ni en el trabajo ni en el amor, nada puede ir peor. Donde te sientas, solo a tu lado estaré. Si me necesitas, siempre vendré. Cuando no hay amigos, nos queda el orgullo de ser. Eus colegas. Eus colegas. Y entonces llegó Pachi y me salvó. Pero así sin pensar. Bueno, claro que sin pensar. Es Pachi. ¿Estamos hablando de Pachi? ¿El mismo que llevaba playeras de velcro hasta los 12 porque no sabía atarse los cordones? El chaval ha salido a su tío. Una vez nos quedamos sin vino en el choco. Todo cerrado. Y de repente se me ocurre. Las gasolineras no cierran de noche. Y allí nos fuimos todos. Es que así somos los boicocheas. Que en situaciones límites damos lo mejor. Claro, es lo mismo. Salvar una vida, salvar una borrachera. Al final casi prefiero a Pachi. Bueno, ya vale de hablar de Pachi. Lo mal que lo pasé yo, que vi pasar ante mis ojos toda mi vida. Todos y cada uno de los piropos que me han lanzado. ¿Y esa música? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es súper patético. ¿Hay alguien en apuros? ¿Alguna tía buena necesita mi ayuda? Mi única recompensa es hacer el bien. Aunque tampoco estaría mal un poco de... ya sabes. Déjalo ya, Pachi. No ha parecido tanto mi vida. Como mucho te invito a una caña. ¿Te parecerá bonito negarle un beso a tu héroe? Yo si viera a Clemente le besaría fijo. Oye, que tampoco fue tan heroico. Solo fue un pequeño atragantamiento. Bueno, tenías la cara roja, los ojos inyectados en sangre, la frente llena de venas... Pero así estabas guapísima, ¿eh? Deberías agradecérselo al chico. No tuvo tanta suerte mi amiga es agrario, que se comió un kilo de cerezas, que por cierto le habían salido baratísimas de las picotas estas. Total, que se puso a comer con ansia y ¡pum! Muerta. ¿Es? Podrías haber muerto. ¿Tú misma has dicho que viste pasar tu vida ante tus ojos? Vale, pero mi vida tampoco es tan larga. Solo tengo 25 años. ¿25? Bueno, esto se está poniendo muy divertido, pero tenemos que ir al banco a trabajar. Claro. Sara, avísame cuando cumplas los 26 para borrarte de la cuenta joven. Bueno, igual tienen razón. Has hecho algo importante por mí y debería compensarte de alguna manera. Seguro que se me ocurre algo. Y si alguna vez necesitas un héroe, ya sabes dónde me tienes. Oye, ya que estás al servicio de los necesitados, hay que vaciar el lavaplatos, hay que bajar la basura. Oye, pues sí que tiene supervelocidad. Ahora no tengo tiempo que he quedado para comer, pero bueno, luego hablamos de lo que tú ya sabes. Espera, salgo contigo, que yo también he quedado por una mariscada. Qué sacrificados son los negocios, ¿eh? ¿Has visto eso? Sí. Qué fuerte. Las 11 de la mañana ya se van a comer. A ver, Juan Mari cualquier día empalma el desayuno con la cena y ya directamente ni viene a trabajar. Que no, que ese era el jefe de personal. Fijo que estaban hablando de reajustes. Yo creo que más bien estaban hablando del menú. Que no, que la máquina de café me dijo Zubieta, que le dijo Lorriaga, que Verasategui había oído no sé qué de unos despidos. Vamos, que es casi fijo. No me lo puedo creer. Yo tampoco. Reajustes de personal. Lo que no me puedo creer es que yo llevo el doble de tiempo en esta oficina y no conozco ni la mitad de gente que tú. Céntrate en lo importante, Alex, que nos pueden echar en la calle. ¿A mí? Yo soy imprescindible en esta oficina. Cuentan conmigo para todo. Señorita Goycochea, le recuerdo que esta tarde tenemos una reunión muy importante. Fuerte, usted no hace falta que venga. Dios mío. Estoy en la calle. Hazlo que no es difícil ni nada el concurso este de la tele. Y menudo coco tienen los concursantes. Y tanto. Menudo cabezón se gasta el de las gafas. Para que luego digan que el saber no ocupa lugar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se firmó el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Uy, eso es dificilísimo de acertar. Versalles. La respuesta correcta es Versalles. Pura suerte. Seguimos concursando. ¿Quién descubrió el radio? Esta, esta sí que es difícil. Marie Curie. La respuesta correcta es Marie Curie. Y ahora vamos con las... Eso es que tiene truco, ¿seguro? Bego, ya te he dejado la ropa para que la planches. Es la B. Y acuérdate que los pantalones blancos son de lino. ¡La B! Horacio, eres muy bueno. Hija, ¿cuánto sabes? Podrías presentarte al concurso este. ¿Y qué pinto yo ahí? Pero tú has visto lo feos que son los concursantes. ¿Cómo me gustaría tener más cultura como tú? Si en mi época hubiera habido más facilidades para estudiar y para no quedarse embarazada. Pues para eso no hay vuelta atrás. Pero para lo de estudiar sí. Ahora que tienes tiempo deberías aprovechar. Me encantaría ser como las chicas de ahora. Pero sin tatuajes. Pues no te cortes. Toma las riendas de tu vida. Piensa más en ti misma. Sé independiente, libérate y plánchame la camisa azul, ¿vale? Y ahora la pregunta crucial. ¿Dónde nace el río Danubio? Me tengo que ir. En Alemania, en la región de la Selva Negra. ¡Sí! ¡La Selva Negra de Alemania! ¡Muy bien! No te deprimas, mujer. Además, ¿para qué sirve saber todas esas cosas, sí? ¿Para qué? ¡Enhorabuena! ¡Has ganado el bote de un millón de euros! A ver qué te parece la lista de favores que le voy a proponer a Sara. No veas el hambre que da. No estoy solo un superhéroe. Pachi, eres consciente de que el haberle salvado la vida a Sara no la convierte en un lanchero, ¿verdad? Pachi, ¿y este mensaje? ¿Soy tu ego y te espero en la barcueva? ¿Tú no tendrías que estar muerta? ¡Ah, no! ¡Que yo te salvé! Mira, Sara, aquí traigo cómo puedes pagarme. Antes de que empieces, nada de sexo. Ya se lo he dicho, pero el pobre tenía que intentarlo. Vale, no de sexo conmigo, pero... ¿Tú con otra tía delante de mí? Así es, Pachi. Una vez me llevó al hospital por un esguince. Y en agradecimiento tuve que hacerle la cama tres meses. Era eso o cortarle las uñas de los pies. Ah, no, eso sí que no. Si tienes algo de chacha, también lo vogas. O mejor, le salvas la vida a Bego y se lo pides a ella. Vale, pues solo nos queda una. Y no acepto un no por respuesta. Tienes que hacerte pasar por mi novia durante un mes. En público, delante de todo el mundo. No prefieres dinero. Está bien. Solo quiero darte el huito que estuvo a punto de matarte. Lo entiendo, de verdad. Pedirte 30 días es mucho, teniendo en cuenta que yo te he regalado todos los años del resto de tu vida. No es mal que no eres cooperante humanitario. Si todo el mundo cobrara así sus buenas obras, la madre Teresa se habría hinchado a tener sexo. Bueno, vale. Pero solo siete días, ni uno más. Entonces, ¿promete ser mi novia en la salud y en la enfermedad los próximos siete días con sus siete noches? Estoy empezando a desear haber muerto. Es lo más romántico que me han dicho en toda mi vida. Ya me ha contado Sara. Pero, ama, ¿cómo no me has dicho nada? Hija, yo creía que no te iba a hacer ilusión la docena de bragas que te he comprado. Mejor que esos tirachinas de tangas que luego te salen almorranas. No es eso, ama. Y antes muerta que llevar las bragas fajas que me compras. A lo que vamos. Sara me ha contado la pena que te da no haber estudiado. Ah, sí, sí. Ya lo creo. Si hubiese podido en mi época. Pero claro, a nosotros no nos lo dieron todo hecho como a otras. Bueno, aún estás a tiempo. Puedes ponerte ahora. Para eso nunca es tarde. Bueno, puede que igual un día de estos me dé por ahí. Y una cosa te digo. Esta cabeza vale un potosí. Que no sé ni lo que es, pero tiene que valer la pera. Pues nada de un día de estos, ya mismo. Lo que te hace falta es un empujoncito. Y te lo vamos a dar. Tengo una sorpresa. Pasad. Te hemos apuntado al examen de acceso universitario para mayores de 25. Y aquí está el temario. Tampoco hacía falta. Si yo con ver el televerrilla, sí lo que tengo que saber. Estoy muy orgullosa de ti. Ya, pero... Muy orgullosa. Si te viera la difunta abuela. Nosotros también estamos muy orgullosos, ¿verdad, Cari? Que el plazo no empieza hasta mañana. Bego, yo si quieres puedo darte clases particulares de apoyo. Y tú a cambio, pues me enseñas alguna de tus recetas. Seguro que no le hacen falta. Mi begui ha sido siempre más lista que una gallina. Ahí está. Se dice más lista que una ardilla. Ardilla, gallina. Como si hubiese diferencia. Vale, lo voy a intentar. A ver si me saco una carrera y mi cara acaba en una horca. A más, se dice orla. Y tranquila, lo que tienes que hacer ahora es empollar. Empollar, ¿ves? Como a una gallina. ¿Ves? 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 ¿De qué te confía anda? ¿En serio? Por supuesto, parte. Es usted imprescindible. Es el único que mete horas extras gratis. Como te venía diciendo, tras la recesión llegará la crisis de los gigantes asiáticos. El problema es que si el IBEX 35 sube, es inevitable que los tipos se disparen. Lo que toca ahora es que cada oficina cuadra sus balances. El caso contrario, los despidos son inevitables. Perdón, se me ha caído el chavo. Mira, Cheva, eso es lo que les digo yo a mis empleados. ¿Perdad, parte? Dígaselo usted, dígaselo usted. No paro de repetirlo. Balance, balance, balance. Sí, esto, yo me tengo que ir, que tengo que planchar un montón de camisas. ¿Pero dónde va, hombre? No, 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 de verdad que tengo prisa y... Iba a decir que tuviera cuidado, que la tapa del desagüe está abierta. Ay, espera, aquí, 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 aquí. Gracias, no ha sido nada. Aparte, es el ridículo espantoso. Espera, 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 a ver si tiene alguna ida o algo. Uy, se mua. Sara, despiertes el gran día. Pachi, ¿qué haces aquí? Son las 7 de la mañana. Ey, estoy horrible. Estás perfecta para hacer de mi novia. Tenemos un día muy ajetreado, tengo que fardar de ti delante de mucha gente. A las 10 he quedado con los de la cuadrilla de la uni, a las 11 con los de la cuadrilla de fútbol, a las 12 y cuarto con los del palco de San Mamés. Es que ningún amigo tuyo trabaja. Yo me relaciono con la creme de la creme de la sociedad bilbaina, o sea, los parados. Genial, ¿y qué más quieres? ¿Pasearme de arriba abajo por el arenal para que me vea todo el mundo? Eso es a las 2 y media. Oye, no habíamos hablado de nada de fotos. Ya la estás borrando. Bueno, es lo que los novios hacen, ¿no? No tienes ni idea. Un buen novio nunca saca una foto sin que la novia esté presentable. ¿Qué quieres ser? ¿Un buen novio o uno cualquiera? Uno cualquiera. Y comprueba. Te recuerdo que no tengo la obligación de hacerte este favor. Bueno, vale, ya la borro. Y también se puede negociar lo del arenal, pero vístete y vámonos. Un poco de calma, ¿eh? Que yo hasta las horas y sin un café no soy persona. Azúcar o secarina. Te he comprado. Carpeta clasificadora, boli, subrayadores de colores, tijeras de punta roma... Hija, que no voy a parbulitos. Además, no hacía falta que gastaras y ya tengo de todo. Ama, por favor, si para borrar el lápiz usas miga de pan. Bueno, estudia mucho. Me voy a currar. Espero que hoy no me toque actualizar libreta. A ver, en 1789 estalló la Revolución Francesa. Ya, para Revolución Francesa cuando vino Sara a este piso. ¡Se me va posible! Que sí, pesado, que estoy en cinco minutos. Ni hablar. Vale, ya lo pillo. Respetaré tu intimidad. A ver qué mensajes tienes del móvil. Un poco de silencio, sobrino, que estoy estudiando. Y como le diga este que me estás distrayendo, te la vas a cargar. Ya, ¿y qué me va a hacer mi primita? Te recuerdo que os bañábamos juntos de pequeños. ¿Podría contar lo que vio? No, 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 ya me voy. ¿Por dónde iba? Se instauró, por primera vez, un sistema basado en tres poderes. Ejecutivo... Uy, ¿y esa mancha de ahí? Veo, céntrate. Ejecutivo, judicial y... ¿Y esa mosca asquerosa? Dime, Bisi. ¿Que estáis todas esperándome abajo? ¡Hola, chicas! No puedo ir a la degustación. Tengo que estudiar. Si se entera mi hija, ¿me va a echar un rapapolvo? Bueno, vale. Pero un ratito solo. Uy, ¡hola, hija! ¿Qué va? Les estaba diciendo que se marcharan sin mí. Que tengo que estudiar. Pero no les grites, que son mis amigas. ¿Qué pasa? Mi hija, que no me deja quedar con las amigas. ¡Me voy a mi cuarto! No tenía ni idea de que Juan Mari estuviese apuntado. Ya, con ese cuerpo disimula muy bien que va al gimnasio. Lo peor es que estaban todos hablando como si estuviesen en el banco. Que si el Ibex, que si el reajuste de personal. Y estaban en pelotas. Espera, espera. Estaban hablando de los despidos. Sí, sí, pero lo que te decía. Estaban en pelotas. Olvídate de eso. ¿No te das cuenta que has tenido acceso a una información privilegiada? De lo que me doy cuenta es de que me tengo que cambiar de gimnasio. Que van todos ahí, venga, en pel... Quiero decir, que van todos los días. Pues por eso mismo no te puedes cambiar. Tienes que volver y conseguir más información. Y de paso te acercas al jefe de personal y le haces la pelota. ¿Pelotas? No, no, no. Yo paso. Vete tú si quieres. Vale, esta misma tarde me hago el cambio de sexo y luego me paso por allí. Tú misma. O tú mismo. Venga, Alex. Si nos enteramos de los planes de reajuste, a lo mejor podemos evitar despidos. Además, ¿qué iba a hacer yo si me quedara sin curro? ¿Irte a vivir a casa de tus padres? Ah, no, no. Eso ya lo haces. Ja, ja. Muy gracioso. Venga, si eso de compartir ducha no puede ser tan violento. Fuerte. Eches esta crema y ya verá cómo desaparece el moratón. Pero se la tiene que extender bien por todo el moflete del culo. Y entonces Mendel cruzó dos variedades de guisantes, algo que yo particularmente habría hecho con patatas. Y descubrió que... ¿Vegó? ¿Qué es esto? ¿Liyendo el hola? ¿Qué es más interesante? ¿La vida de Bertín Osborne o los principios biológicos sobre los que se sustenta la genética? Hombre, Bertín es mucho Bertín. Y no anda mal de genética el mofo. A ver, repite lo que te acabo de decir de Mendel. ¿Mendel? Sí. Ese es el de las habichuelas mágicas. Guisantes. Y no son mágicos. Mira, la ciencia es como Pachi. Al principio la odia todo el mundo. Pero si te esfuerzas, te acaba gustando. Pues mucho tendré que esforzarme. Anda, que no es aburrido esto de estudiar. Le he prometido a Esti que te iba a ayudar a estudiar. Pero si no quieres... No, 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 no. Con lo orgullosa que está de mí estos días. Pero si hasta me ha dado un beso y todo. Pienso quedarme aquí plantada estudiando. Begui. Los de la cuadrilla han organizado una parrillada en Archanda. ¿Te vienes? Que si voy, los pájaros vuelan. ¿Y los guisantes de Mendel qué? No sé cómo serán los guisantes del tal Mendel. Pero seguro que no tan buenos como las morcillas asadas del Benar. Mi novia está a punto de llegar. Vais a flipar, chavales. Vale su peso en oro. Entonces valdrá mucho. Porque si sale contigo seguro que pesa más que Moby Dick. Eso sí existe. Ya estoy aquí. No me digas que te eches pegar. Hola, Cari. No te preocupes. Esta noche me lo compensas. Es la séptima vez que hago esta entrada ridícula. Y es la más importante. Estos tíos son unos cabrones. Estos tíos son dos de mis mejores amigos. Y ella es Sara, mi novia, ¿verdad? Un placer. No te pases que es mi novia. Y está loquita por mí, ¿verdad, Cari? Ajá, justo esa es la palabra. Me vuelve loca. ¿Y se puede saber qué has visto en Pachi? Pues verle le veo bien. ¿Cómo no verle con ese tamaño? Es que además de guapa es graciosísima. Pero cuéntales, cuéntales todo lo que te gusta de mí. Ah, pues tiene un montón de cualidades. Sabe jugar muy bien a la play, le gusta el atlético. Si te atragantas con un hueso de aceituna, sabe sacártelo. Pues son tantas cosas que no te lo puedo decir. Tiene todo lo que una mujer puede desear en un hombre. Nos conocimos en Iparalde en uno de mis viajes por el Estrarradio de Bilbao. Cari, diles algo en francés. Je suis en train de vivre le pion moment de ma vie. Joder, francés. ¿Qué has dicho? Ha sonado muy sexy. Que estoy pasando el peor rato de mi vida. Ha dicho que no puede vivir sin mí. Ah, sí, perdón por haberte llamado mentiroso. Entonces también será verdad que hace años te ganabas la vida luchando en barro. No sé cómo me ha podido dejar convencer por este y para estar aquí. Bueno, me imagino que entrará en la vez. ¡Hombre, Juan Mari! Uy, lo siento, estaba esperando a otra pareja de tíos. ¡Solo son compañeros de trabajo, nada más! Oiga, que yo pago mi cuota religiosamente. ¿Qué más de edad que lleve aquí hora y media? Le repito que no es nada raro, ¿eh? Solo que me gusta limpiarme bien, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿qué tienen de malos los enchufes? Pero algún criterio habrá que seguir, ¿no? ¡Santo Dios! Pero si parece usted una pasa. ¿Está usted bien? ¿Agua? ¡Agua, no! ¡Ayuda! Oye, no será este tío raro de las luchas del que nos ha advertido a la recepción, ¿verdad? Hija, me voy a estudiar a casa de Pruden. Bueno, vete. Pero te quiero aquí para cenar. Que estudiar quita mucha energía y hay que reponer. Mejor ya picaré algo allí. ¿O es que crees que Pruden me va a tener toda la noche sin patatas? ¿Lista para el bingo? Que si estoy lista. ¿Los peces nadan? Tengo el presentimiento de que hoy, como mínimo, cantamos línea. Espera. Me siento un poco culpable por engañar a Esti. Ya sabes cómo son las hijas. Se preocupan por todo. Además, estamos en edad de disfrutar, no de estudiar. Estáis en edad de dejar de hacer el gilipollas. Pachi, esto es ir demasiado lejos. No puedo hacerlo, no puedo. Pero ¿cómo no vas a poder jugar al quinito? Si es muy divertido. Sí, para la gente de 15 años. Chara, te toca. Un limón más medio limón, tres limones más medio limón. Un limón y medio melón. ¡Ha dicho melón! ¡Tú sí que eres melón! Venga, tírale algo, no seas sosa. ¿Qué? Eso de un millón no está mal, me siento una fe fatal. Bebé, 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 bebé. ¡Venga, Sara, grita con nosotros! ¡Bebé, bebé, bebé, bebé! Cortaos un poco, que os está mirando la gente. Y bastante me ha costado convencerles de que se quedaran cuando habéis hecho el concurso de lapos. Es verdad, nos está mirando todo el mundo. Y me diga que yo estoy acostumbrada, pero por guapa. Pues que miren, ¿a quién me van a llamar? ¡Haz cuna! Una, dos y tres. ¡No, vamos! ¡No con el papel higienito en el baño! ¿Dónde habré metido el champú anticaída? ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¿Quién está ahí? Soy yo, Esti. Es que no podía esperar. ¿Te enteraste de algo de los despidos? Dios, es que nunca voy a conseguir ducharme solo. Seguro que hasta en las duchas de la cárcel tienen más intimidad. Sí, sí. ¿Entonces qué? Pues no conseguí nada. Me tiré tres horas esperándoles y para cuando me di cuenta tenía el cuerpo como el de la momia. ¡Pero qué desastre! ¿Para una cosa que tenías que hacer? Perdona, siento no recordar nada de lo que dijeron, pero estaba ocupado intentando no desmayarme. Si hasta me tuvieron que meter y sostar en vena. Pues tienes que volver y conseguir la información. ¿Podrías llevarte una grabadora? Creo que con pilas no puedes electrocutarte. Buena idea, una grabadora en la ducha. ¿Y dónde la meto? Porque si quieres me la meto... Vale, ya está bien. Hay mucho en juego. Están hablando de despedir a gente. Como no vayas corro la cortina y te advierto que tengo una cámara de fotos. Sabía que era la verdad. Pero puedo inventarme lo que he visto y puedo ser muy cruel. Vale, está bien, está bien. Conseguiré la información, pero a mi manera. Y ahora, si me perdonas, me gusta estar solo cuando me pongo en la mascarilla. Vale, ya me voy. Sabía que era la amenaza adecuada. Con Pachi siempre funciona. Prima de Pachi tenía que ser. La de audiencia que sacará Tele Bilbao con sus especiales de mocedades. Ya no se hacen canciones así, ¿eh? Y que lo digas. Esto sí que revolucionaron la música y no lo rollín. Si amor de hombre no es la mejor canción que he oído, ahí le andará. ¡Es la niña! ¡Coge la llave inglesa, rápido! Bueno, pues ya tengo la llave que he venido a buscar. ¿Cómo iba yo a reparar ascensores sin ella? Bueno, me marcho, que ya veo que estás estudiando. De aquí no se mueve nadie. Ya sé lo que está pasando. Y no os vais a ir de rositas. No, de rositas no, pero de chiquitos sí que me están esperando. ¿Vosotros os creéis que me chupo el dedo? Se oye la música del consorcio desde el rellano. ¡Listín, te estás equivocando! Eso, listilla, no era el consorcio, era mocedades. No intentéis disimular que Pruden me lo ha contado. Y también sé que ayer os fuisteis al bingo. ¡Pruden, serás chivato! Da mi obligación como tutor. Y lo peor no es que fueras al bingo en vez de estudiar. Lo que más me duele es que me engañaras. A mí, que me desvivo porque tengas una educación. Es que era una noche especial. Por cada cartón que comprabas te regalaban otro. Pero, además, estaba toda la cuadra y... ¿Y si toda la cuadra y se tira por un puente tú también? Mira, no quiero oír nada más. A partir de ahora se acabó la tele, el móvil y nada de ver a Aita, que es una mala influencia. ¡Ey! Es mi exmujer. No puedes prohibirle que nos veamos. Igual está siendo un poco dura. Pruden, no me desautorices delante de mis padres. Y tú, vete a tu casa y reflexiona sobre lo que has hecho. Te estás equivocando, Esti. Lo mejor para educar a una madre no es el castigo, es el premio. ¿En serio? Claro. Prometele algo si aprueba. ¿Verdad cómo se anima? Está bien. Amá, si apruebas el examen, nos vamos a un balneario las dos un fin de semana. ¿Seguro? ¿Y no protestarás y me río de las estrías de todas las que veamos? No. Y nos haremos un tratamiento de belleza completo. ¡Qué bien! Prometo no separarme de los libros. Ya nos veo. Las dos cubiertas de barro, masajeadas por un hombretón de brazos fornidos. ¿Ves? Ya está motivada. Mi madre y yo dos días en un balneario. Casi me están entrando ganas de que no apruebe el examen. Qué pesada Esti. La información es poder enterarte cómo se nota que ella no tiene que verles en pelotas. ¡Sorpresa! No me lo puedo creer. ¡Ya tengo que volver a lucharme otra vez! Hasta la mía de esa edad. Bueno, y menudo catoneo antes con los de la peña rubia de baracaldo. ¿A qué no te lo esperabas? Bueno, tampoco ha sido nada del otro mundo. Además, era por no desentonar, pero no me hace nada de gracia ir con esta camiseta antilujuria. Bueno, con tanta acción me entra un hambre. ¿Podríamos cocinar algo? Claro que también puedo ir donde mi tía y darle el sablazo. Hombre, Pachi, has vuelto con tu novia. Es un milagro que aún no se haya ahorcado. Ja, ja. Yo por lo menos tengo una novia falsa. Tú ni eso. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la tarde? Buah, no veas cómo lo hemos pasado. Primero hemos estado jugando al quinito. Luego hemos escupido desde un puente a los coches que pasaban por la A8. ¡Guau! ¡Qué planazo! Luego hemos ido al restaurante y nos hemos marchado sin pagar. Y después... No, para, para, para. Es que no ves lo que está pasando. Te estás convirtiendo en Pachi. ¿Eh? ¿Qué dices? Paga nada. Bueno, todo irá bien mientras no participes en un concurso de eructos. ¿Lo has hecho? Ay, qué de segunda. Pero porque Pachi es un crack, tiene hasta el club de fans. Dios mío, ¿qué te está haciendo ese monstruo? Es que Pachi y sus colegas hacen cosas divertidas sin importarles lo que piense la gente. Por ejemplo, hoy han ido a cobrar el paro y Pachi ha fingido una discapacidad para que le prolonguen el plazo. Eso no es divertido, es patético. Y un delito. Ten cuidado, Sara. Si sigues así vas a acabar comprándote la interview. Ni hablar. Yo voy a seguir siendo la misma, haciéndolo que hago siempre. ¿Te vienes con nosotros a jugar a los bolos? ¿Yo? ¿Sale con mi primo? Ni loca. Pues dile a Bego que se venga. Mi madre está muy concentrada estudiando. Además, nunca se dejaría influenciar por Pachi. Hazme caso. Lo que tienes que hacer es una buena chuleta. Y fijo que apruebas. Eso no está bien, Bego. Te lo digo como persona y como docente. Sigue, sigue, sobrino. Ay, las chuletas. Un arte milenario. Las hay que nunca pasan de moda. Como usar un alfiler o similar para apuntar las respuestas en el plástico del bolivic. Esa no, que tengo la vista cansada. No me interrumpas. Luego está la clásica de copiar la chuleta en un kleenex y fingir constantes moqueos. Me fue muy útil en el 94. Esa no me gusta. A ver si voy a tener mocos de verdad y acabo con la nariz llena de tinta. Las mujeres tenéis la ventaja de poder usar falda. En tu caso, puedes ocultarla en la faja. ¿Faja? Si yo no uso de eso. Claro que sí, es necesario. Y solo por esta vez me puedo poner una. Lo que tienes que hacer es estudiar. A ver, los profesores no sabemos estas técnicas. Te van a pillar. Pero ¿cómo te puedes fiar de pachi? Ni caso. Mira cómo le ha ido a él en la vida. Sin chuletas y mira cómo me ha ido a mí. Dicho así, no sé. Hazme caso y alcanzarás la gloria. La gloria de aprobar sin pegarle un palo al agua. Mira, yo me voy. Pero recuerdo que las patatas no crecen si no se siembran. Tú déjate de patatas y no te chives a esti. Yo te recomendaría los últimos avances en I más D. Oye, existe una chuleta electrónica consistente en un pinganillo en el oído. Invento de los japoneses. Dios, nos sacan años de ventaja. Deja que meterme un cachorro en la oreja me da grima. Mi amiga Mirember se dejó una noche el sonotone puesto. Y ni sé el tiempo que le costó quitárselo. Con decirte que con los años acabo sintonizando Radio Euskadi. Tengo la solución. El soborno. Ya sé el profesor que va a corregir el examen. Con lo que ganan, seguro que le compramos por cualquier miseria. No, ese es el camino fácil. El trabajo de hacer chuletas dignifica. La satisfacción de engañar a alguien en su cara no tiene precio, creedme. Además, si te pillan, te suspenden y punto. No tienes nada que perder. Hombre, el cariño de mi hija. Pues eso, nada. Buenas, Juan Mari. ¿Puedo pasar? Faltaría más. Pase y cierra la puerta. Por cierto, muy bueno el gel que me dejó ayer en el gimnasio. Tengo la piel como el culito de un bebé. Gracias. No es nada importante. Solo quería comentarle que el otro día en la ducha oí cómo comentaba algo sobre las sucursales afectadas. Espero que no le moleste. Me tengo que cambiar para ir a jugar al pádel. Hemos reservado pista para dentro de media hora y si no, no me da tiempo a cambiarme. Pero siga fuerte, siga, siga. Pues eso, que si había alguna novedad, no sé, algún desnudo... Perdón, despido. Siento haber tardado, Juan Mari. Pero nada, cambio dos patadas y nos vamos, ¿eh? Será mejor que les deje solos. Además, tengo unos balances a medias y... No, hombre, no, no hace falta. Hay confianza. O sea que lo que quiere saber es si el rumor sobre los despidos es cierto, ¿verdad? Ah, tranquilo, chaval, que en esta sucursal no va a haber cambios. Bueno, excepto mi subida de sueldo. Y lo de Estiba le digo que echea. ¿Qué? ¿La van a despedir? Al contrario, la voy a ascender. Se lo merece. ¿Por qué? Porque es una gran profesional. Actualiza libretas como nadie. Lo que es, es una jamona. Por eso la quiero conmigo a la central, para poder tirarle los tejos todos los días. Bueno, no creo que ella quiera nada. No me malinterprete, pero... No se corte, dígalo. Es lesbiana. ¿Lesbiana? Bueno, se le regala un buen ramo de flores y se deja que la erótica del poder haga el resto. Ya lo creo que es una jamona. Pata negra. Elsa, en Adrián Brody eso no te convenía. Tenía nariz de garfio. ¡Venga, a levantarse! Date prisa, que es la hora de ir a los bolos. ¿Tú te crees que esto son horas? Que son las siete de la tarde. Se acabó la siesta, que como te descuides, empalmas hasta mañana. Además, yo soy una tía de Palabra y me gusta cumplir con mis compromisos. Déjame, no quiero ir a los bolos. Estaba a punto de tener un sueño erótico. Te recuerdo que en los noviazgos a veces hay que ceder y hacer cosas que a uno no le apetecen. Pues a lo mejor tú tienes que hacer también algo que no te apetece. Te daré una pista. Tiene cuatro letras. Empieza por sex y acaba por... Ya. Pues yo te lo voy a decir en cuatro palabras. Cuando las vacas vuelen. Pues que sepas que no me pienso mover de aquí por nada al mundo. Y cuando digo que no, ¡es que no! ¿Cómo se nota que Sala te tiene dominado? Que yo recuerdo que tú no habías renunciado a tu sexta de media tarde ni con el festival erótico. No te piques, Cari. Lo hemos pasado bien y no has jugado mal. Aunque te he dado la paliza de tu vida. Lo que pasa es que no estaba en forma por culpa del sueño atrasado. Y encima el de la taquilla me ha dado unos zapatos pequeños. Que si no, oye, el sábado podríamos ir a jugar a paintball. Por mí genial. Además, así podrá ponerme mi modelito Lara Croft. Que no es por nada, pero a mí me queda mucho mejor que a la Angelina Yoli. Yo no puedo. Tengo que entrenar a los críos del fútbol, que son una panda inútiles. Si no fuera por ellos, estaría entrenando en Lezama. Ya, bueno. Es una pena. Pero tú puedes venir, ¿no, Sara? Pero qué dices. Nosotros somos muy tradicionales. ¿Cómo va a ir sin su novio? Contad conmigo. A la Pachi. ¿Por qué no vas a por una ronda de cañas? Vale. Pero voy porque yo quiero, no porque me lo digas tú. Perdona, pero tengo que hablar con mi amigo. Es muy urgente. Pero Pachi, ¿qué haces? Olvida tú de las tías. Tenemos que hablar de Sara. No la aguanto más. Creía que tu sueño era tener una novia como Sara. Bueno, eso y ser fotógrafo de Playboy. Sí, pero no es lo que esperaba. Me está quitando a los amigos. Y lo peor, el protagonismo. Y eso para un bilbaino es muy duro. Bueno, no es tu novia de verdad. Puedes dejarla sin problema. ¿Estás loco? ¿Dejar a una tía buena aunque lo nuestro sea un fraude? Aunque... ¡Pruden, eres cojonudo! Eres una tía con suerte. ¡Te va a llevar al catre un genio! Gracias por venir, Pruden. Necesito que me ayudes a estudiar. Tengo un lío en la cabeza. Ya no sé si Churruca era un general o una marca de pipas. ¿Y qué pasa con las chuletas? ¿Y con el gran maestro Pachi? Lo he estado pensando. Pachi es mi sobrino y yo le quiero y todo eso, pero es un poco... ¿cómo decirlo? Tonto. Así que será mejor no hacerle caso. Pero... ¿estás segura? ¿No será un truco o algo así? Que no, lo he pensado bien. Menudo disgusto se iba a llevar este si me pillan copiando. Y además no quiero arriesgarme a perder lo del balneario. De acuerdo. Pero esta vez es en serio. Nada de interrupciones. Ni bingo, ni tele, ni excusas. Es como que hay pescado rebajado en la ribera. Te lo juro por Santi. Vale, te lo juro a secas. Bien. Buscas el aprobado. Pero el aprobado cuesta. Y ahora vas a saber lo que cuesta en polla. Ya está. Menos mal. Creía que no se acababa nunca. Ya está el tema uno. Ahora quedan otros 54. Tengo algo muy importante que decirte. Y no es fácil para mí. Pero si es tan importante, ¿tiene que estar todo Cristo? En fin, que... Sara, tú eres una chica increíble. Cualquiera daría lo que fuera por estar contigo. No estagas haciendo lo que creo que estás haciendo. Estas cosas pasan. No es culpa de nadie. Y si quieres podemos ser amigos. Pero ya no siento lo que sentí al principio de nuestra relación. Pero ¿qué relación? ¿Es que tu madre fumó durante el embarazo? No lo hagas más difícil de lo que es. Asúmelo. Lo nuestro se ha terminado. ¿Me estás dejando tú, a mí, delante de todo el mundo? Sí. ¿Me oís bien los de ahí al fondo? Yo le estoy dejando a ella. Qué fuerte. Está dejando a este pibón. Pachi, eres mi héroe. Tranquila, Sara. Encontrarás a alguien que te pueda querer como te mereces. Hasta siempre. Tom, lo has grabado todo, ¿verdad? Entero. Genial. Hoy mismo lo cuelgo en Internet. Ya verás que bien te sienta esta infusión de patata. Venga, vamos a hacer el último repaso. ¿Con qué se inició la Revolución Francesa? La toma de la pastilla. De la pastilla no. Es de la pastilla. Digo que me toca la toma de la pastilla, que estoy histérica. Se me está olvidando todo. Será mejor que dejes de tragar valerianas como si fueran lacasitos. Respira hondo y relájate. Piensa en algo bonito. Vitoria, por ejemplo. Pues sí, sí. La he dejado yo a ella. ¡Uy! Que sí, está buena. Un pibón. No es verdad. Será toda una farsa. Sí, es ella. El dolor que le ha hecho perder la razón. Vale, hablamos. Tienes que entenderlo. Desde que la gente cree que te he dejado, me tratan como a Clemente. O sea, como a un dios. Además, ¿a ti qué más te da? Pues mucho. Nadie me había dejado nunca. Y si ya es humillante que corten conmigo, no te digo nada. Si encima el que me deja eres tú. Calleos, por favor. Necesitamos calma. Vego se examina en una hora. ¿Una hora? ¿Sólo falta una hora? Ay, ama. Noto como si la faja me apretara más. La faja que no llevo. Se acabó. Ahora mismo voy a decirles la verdad a tus amigos. Que nunca fui tu novia y que todo fue una farsa. Mejor nos vamos a mi piso. Que aquí hay más jaleo que en la bajada de celede. No te van a creer. Asúmelo. Eres oficialmente la primera y única ex de Pachi. Felicidades. Tranquila, Vego. Lo importante es que no te pongas nerviosa. Peggy, me han puesto un cepo en la zurda. No te puedo llevar al examen. Ay, Dios mío. Esto es una señal. Voy a suspender. No, pero tranquila, que está todo controlado. Voy a sobornar al municipal. Esto. ¿Tienes 100 euros? Mira. No te preocupes, Vego. Tienes tiempo de sobra. Si antes no te da un ataque al corazón, claro. Claro. Así podrías ir en la Molandia. Tú ignoras, Isario. Lo importante es la calma. Ese viejo verde quiere ascenderme para tirarme los tejos. Pero, hija, ¿qué es eso de un viejo verde? Lo siento, Esti. Yo intenté disuadirle, pero no pude. Estaba desnudo. ¿Quién estaba desnudo? No. ¿Queréis calmaros? Vego necesita relajarse antes del examen. Con lo mal que lo lleva... ¿Cómo que lo llevo mal? Si ya lo sabía yo que no tenía que presentarme. Mujer mal o que se dice mal, pues no. Lo siento, ama. Olvídate del viejo verde. Es el mote de uno de la oficina. Pero me cae muy bien. Lo importante es que apruebes. Sí, sí. Destrozada. Si es que cuando se prueba un poco de pachi siempre se quiere más. ¡Te está mintiendo! Deja de acosarme, Sara. Lo nuestro se acabó. Además, se supone que deberías estar contenta de no tener que ser mi novia, ¿no? ¿Pero cómo que tú has sido su novia? Desde luego, el día más movido. Desde hace meses y yo estudiando. No sé que nos vayamos yendo para el examen, que esto ya está empezando a parecer un programa del corazón. ¡Begui! Ya está. Han quitado el cepo a la furgo. Eso sí, para que se la lleve la grúa. Tranquila. Iremos en taxi. Y Santi, tú mejor no nos acompañas. ¡Qué nervios, por Dios! Espero que en mitad del examen eso me suelte el vientre. Tranquila, mujer. Total, vas a suspender. Me niego a trabajar todos los días con un tío babeándome el cogote. El departamento de ese viejo verde tiene que ser como una película de Ozores. Señorita Boycuechea, a la vista de su cuenta de resultados, o sea, de los resultados que esto esté, voy a ascenderla y llevarla conmigo a la oficina central. Quiero que trabaje conmigo codo con codo. ¿Entiende? Perfectamente. Y se lo agradezco. Pero la verdad no me interesa. Bueno, pero si ganar, ganaría el doble de lo que gana usted aquí. Trabajar, lo que se dice trabajar, trabajaría a la mitad. Le repito que se lo agradezco. Pero yo no trabajo por dinero. Es verdad. Ella siempre dice que madrugar y atender al público no tiene precio. A ver, Chema, te lo dije, mis empleados son como hijos, como hijos apalancados que no se me quieren ir de la oficina. Insisto, tendría usted más tiempo libre y le daría el doble de lo que hagan aquí. Uy, pero si yo, al fin y al cabo, no tengo vida privada. Tiene razón. Con decirle que el último puente se lo pasó con su madre asando y embotando pimientos... Goicochea, voy a dejar que se lo piense. Al fin y al cabo, la promoción interna es la base de la política de empresa. La promoción y los despidos. Lo siento. He intentado convencer a ese piraña, pero ha sido inútil. Es duro comprobar que no todos los jefes son tan buenos como yo. Yo creía que le caía bien, que eran amigos. ¿Tanto desnudarse juntos? Para nada, es un superior al que tengo que aguantar. En el trabajo, las amistades son como las horas extras remuneradas. Un lujo. Y que lo diga. ¿Por qué cree que me dejo ganar al pádel? Si le ganara yo, sería capaz de rebajarme el sueldo hasta ganar la misma miseria que ustedes. Creo que tendré que buscarme otro curro. ¿Eso o ir a la central con Burka? Se me ocurre una opción. Acudir al superior del jefe de personal, la subdirectora provincial. Buena idea. ¿Ves, Stee? Hay que ser positivos. Te lo dice uno de la real. Claro que hay una pequeña pega. Es imposible conseguir una cita con ella, a no ser que... ¡Uy! Señora subdirectora, ¡qué casualidad! No tenía ni idea de que usted viniera a este gimnasio. Tranquila, Bego, no pasa nada. Mar se perdió en la helada del 89. El peor año para la patata a la besa. Después de haberme pasado la noche en vela para el examen, van y evacúan la facultad por esa llamada anónima. No te preocupes. El examen que se ha suspendido se va a hacer la semana que viene. Siete días más de diversión con las leyes de Mendel. Gracias, Santi. Ya tengo una semana más para estudiar. O dos. La semana que viene puedo hacer otra llamada anónima. Me lo he pasado genial engañando al señor. Dígame, soy el rector de esta universidad. Y lo mejor de todo es que lo del balneario sigue en pie. Nuestra hija no se ha enterado de nada. Bueno, ahora sí que se ha enterado. ¿Has visto qué pedazo de tía? Pues era mi novia. Y le dejo yo a ella. ¿Qué me dices? ¿Merezco la pena o no? Tú piénsatelo. Cortar con una tía buena es el mejor pasaporte para el ligoteo. Me da como un aura de inalcanzable. Hola, Pachi. Vengo a... Sara, por Dios, desaparece de mi vida. No pienso volver contigo, digas lo que digas. Solo iba a decirte... Ya, no empieces con tus mentiras de despechada. Que si nunca fuimos novios y solo lo fingiste porque yo te salvé la vida. ¿Os imagináis una historia más increíble? No, Pachi. No voy a mentir. Siempre te he querido. Por eso vengo a traerte tus cosas, porque no puedo seguir viéndolas sin acordarme de ti. La camiseta que me dejaste para los partidos de la peña... aún huele a ti. Vaya, gracias. Es un detalle. Eres una gran exnovia. Y como eres mi exnovia, tendrás que irte, ¿no? No puedo irme sin devolverte tu caja de viagre. Esto no es mío. Sí, ya sé que fui yo quien las compró, pero sé que te da vergüenza ir tú mismo a la farmacia. O sea, que quiero que te las quedes para la próxima vez. Aquí está tu pomada contra las hemorroides y el liguero que te gusta ponerte la intimidad. Lo sé, lo siento, pero los tacones no me cabían en el bolso. Yo, eh... es que... No digas nada. Se acabó. Tenemos que pasar página. O sea, que a pesar de tener hemorroides, ser impotente y que me guste travestirme, soy yo el que he cortado contigo. Soy o no soy un titán. Y tanto. Nada de titán. Tú eres Dios. Por fin me ducho con un poco de intimidad. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.